Lo digo, ¿qué tiene que ver Macri con...? Bueno, pues yo no sabía ni eso, no sé, no conozco. Pero me cae bien, Sánchez, me cae bien, tiene presencia. Pues bien, habla, fina. Eso no me lo creo yo. ¿Eh? No me lo creo. No, no, su presencia me cae bien. Si usted no votó a Pedro Sánchez, lo tengo también claro. No sé, yo acá no sé la política. Yo en Argentina sé que... Usted lleva aquí viviendo un porrón de años. Sí, pero no lo sé. No, no, no ve la tele, no. No ve a Ferreira, no ve los periódicos. Ferreira anda bien, ¿eh? Sí, tiene cara de malo Ferreira acá, de vez más, ¿no? Sí, Antónito, querido, cambia un poco la cara. Eso es buena gente. Pero la política es que la política no está para sonreír. Está transformado. Cuando yo lo conocí era distinto. ¿Fuera? Distinto, más tranquilo, ¿viste? Ahora, ¿cómo lo ves? Lo veo con esa cara que transmite, viste, un poco de bronca, no sé con quién. ¿Será con Florentino? No está pillado con Florentino, ¿no? Porque era muy amigo. ¿Con Florentino bronca no creo? No, muy bien, por eso. Habla de Ferreira, habla de política, la situación está complicada. Escúchame, Josep, no hablo más. No hay presidente en España, ¿no? No. Pero pongan a Florentino, que soluciona todo. Pero es verdad, ¿qué tienen que pensar? Florentino es presidente y se acabó y arregla todo. No me déjelo. ¿Eh? Florentino lo haría mejor que cualquiera de ustedes. ¿Se presentaría? ¿El presidio? Él está sentado. Él estuvo en política hace tiempo ya, ¿eh? Él estuvo en política del concejal del Ayuntamiento de Madrid. Una operación reformista. No, no, pero antes fue concejal del Ayuntamiento con la UCD, su secretario con la UCD, y luego estuvo en la operación reformista en el año 86. Es verdad, con Garíez Walker y con Miquel Roca. Pero hace 20 años que está sentado en el sillón más importante del fútbol del mundo. ¿No es importante? ¿Pensabas que iba a decir el de hace ese...? ¿El presidente de España? ¿Ser presidente del Madrid es más importante que presidente del gobierno de España? Sin lugar a dudas. El presidente de España es... Ramón Mendoza... El presidente de Madrid es más... Ramón Mendoza... Sí, es más. ¿Por qué? Es más, igual que en Boca, en Boca... Ramón Mendoza decía que ser presidente del Madrid es más importante que ser ministro. Eso es verdad. Siempre lo dice, lo decía. Ministro, no presidente del gobierno. Es verdad. Pero es que incluso añado, ser presidente del Atlético de Madrid es más... Del Atlético de Madrid. Te digo por qué. El presidente de Madrid va a un restaurante, el ministro de Obras Públicas. Dime quién era. Sí. ¿Para Casochi? Va ahora mismo a un restaurante, sin escolta, tranquilamente a cenar, camarero. Pero va a hacer eso, o va a Florentino... O vas tú. Claro. No hay que ser presidente de nada. Para quien uno sea donde te conozca, Betón. A ti te conocen. ¿Qué tiene que ver ser presidente? Es una popularidad. A nivel mundial, el presidente del Real Madrid... O celebridad o otra cosa ya. Pero el presidente del Real Madrid a nivel mundial es más conocido, más famoso que el presidente del gobierno de España. Eso ha sido siempre así. Usted está con Gatti y también Sánchez. Pero Edu, Florentino... Ni yo he votado a Sánchez, ni Gatti ha votado a Sánchez. Pero Florentino le da el baile a todo, campeón. Sí, que estoy de acuerdo. Florentino for president. ¿Por qué partido podría ir Florentino? Es derecha, es un hombre de crecimiento, es un hombre... Tiene el equipo más grande del mundo, que siempre invierte. Es derecha, es el país que crece. Que trabaja. Por eso te han votado a Sánchez, que es socialista. Por un país es bueno. Pero yo le... Me gusta por presencia. ¿Pero es de izquierdas o de derechas? ¿Cómo? No, ahora me enteré que es de izquierdas. Yo lo voto porque el tipo tiene personalidad, me gusta. Personalidad, te gusta por la imagen. Es guapo, viejo, es guapo. Ustedes también son envidiosos, ¿no? Tú preguntarás a Florentino por quién fue presidente en Madrid. El voto estético, ¿verdad? La erótica del poder. ¿Qué es la erótica del poder? La imagen, la imagen. ¿Por la izquierda? ¿Eh? Él. A ti es muy claro, supuestamente. Tuvo una relación fundamental con sindicatos de izquierda para poder ser presidente. La imagen para un político, ¿tú crees que es clave? Tiene una presencia de presidente, no sé si fue un presidente. ¿Pablo Casado, qué tal? Supuestamente, ¿estás atrás de él o no? Ahí, Pepe, ¿para qué sabes quién es? Y el de la coleta, ¿qué pasó? ¿Sigue ahí? La verdad, esperando, Diego. La coleta no te gusta. ¿Eh, coleta no te gusta? No, no, no. Lo veo ahí, lo veo un poco como raro. Pero bueno, misterioso. A ver, Rivera, Rivera. Rivera quedó afuera ahora del partido, ¿no? O sea que te lo sabes bastante bien. ¿Qué crees que a ti todos los días se reúne el hotel? ¿Qué crees que a ti todos los días se reúne el hotel? ¿Sabes bien el café? ¿Sabes a quién? Puigdemont, ¿sabes quién es Puigdemont? Puigdemont. Pero lo votaron mucha gente, ¿no? Puigdemont está oído. ¿El tercero quién es? Bueno, Puigdemont está afuera. Ah, Puigdemont, el catalán. Sí, menos mal que está afuera. Pero oíme, menos mal, así se juega. Oye, hacemos aquí. ¿Puedo hacer un análisis político contigo cada semana? Sí, estaría bueno. No, que lo fiche Ferreras. Hace una sección. Pues este es el nivel. Una sección. Así lo veo. ¿Anda bien, Mau, con Ferreras? ¿O no? ¿Ferreras? Sí, Ferreras. Antonito Ferreras. Antonito Ferreras va bien. Sí, pero vos andás bien. Conmigo bien, sí. ¿No hay una competencia? No, porque es una hora distinta, ¿no? Sí, sí, pero igual, son dos líderes ahora. Son otras horas, a ver si fuésemos a la misma hora. Había piques, supongo, ¿no? Sí, pero creo que hay piques igual. ¿Por qué? Sí, porque son muy individualistas. Soy yo, 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 ¿eh? El ego, el ego. El ego lo tenemos. Antonio tiene un ego de aquello. ¡Uh! Y no paga nada. No paga nada. ¿El ego siempre, Ferreras? El ego se me... Lo conozco desde que vine de Argentina. ¿Tenía ego? ¿Ya en su momento? No, sí, pero ya tenía, sí. ¿Ahora más? Ahora más. Ayer se estaba... Parecía que era el presidente, ¿viste? Parecía el presidente Ferreras. Sí, seguro. Decía, bueno, vos también hay, si no hay presidente. No, Ferreras, atención, ¿eh? Hay que bajar un poco. Es una mezcla de argentinos, italianos, ¿viste? Una mezcla así tiene. Maravísimo. ¿Tengo razón o no? Sí, sí. ¿Viste que tengo razón? Sí, sí, sí. Te quiero. O sea que... Pero verdad. Mira, 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 con Pedro Sánchez. ¿Qué le tienes? ¿A tu líder? Ahí está. Ahí está. Tiene pinta el tiempo. A sus dos líderes. Tiene pinta. ¿Eh? Sánchez tiene pinta de presidente. No te arrepientes del voto, ¿eh? No, no. ¿Seguro? No, no me arrepiento. No, ahora me dicen que es de izquierda. No, no creo que sea de izquierda. No, pero digo... ¿No crees que sea de izquierda? ¿Cómo? ¿No crees que sea de izquierda? No, no. No, por la pinta no. Pedro Sánchez sería más parecido a un peronista, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿A Cristina es parecido a este? Sí, ideológicamente más parecido que a Mauricio. Ahora es feo. Puede pactar con Pablo Iglesias, podría pactar.